Hola, muy buenas aquí, ¿cómo estamos? Yo he terminado de resfriado, ya mucho mejor De vez en cuando, bueno Así que gracias por preguntarte Mejorando poco a poco, yo la voz no la tengo tan tomada Así que bueno, bueno antes de De ver de lo que vamos a hablar De los Funkos, quiero enseñar una cosa Que estoy haciendo en la colección De los cromos de De Disney y de Carrefour Que vienen con este álbum, ¿vale? Que son de escenas De escenas, escenas de Disney, donde tú lo metes aquí Y lo vas metiendo, mira por ejemplo Pues aquí se van viendo algunos La última, a mí me mola mucho la última página Que es la de Así, la verdad que la veis bien Que es la de malos, está bastante Y además algunos traen, no sé si aquí tengo Algunos en mano, que traen un Código QR, que tú lo escaneas Y o te sale una voz, una escena Y una vez que tengas el álbum completado Te sale un Un mini corto, un mini corto Que creo que es el timón y pumba lo que he visto por ahí A ver si es verdad Estas son cartas que ya me van faltando Que las tengo que meter Porque voy intercambiando Como veis aquí, pues te dan sobrecitos Con las compras, los compras tú los sobres Y pues hay un montón Que está bastante chulo Y está bastante, bastante bien Bueno, y quería decir otra cosa Es que el sábado pasado Supuestamente la tele de salud murió ¿Por qué digo esto? Porque fue un show Que era de golpe y borrazo Y estaba viendo un documental Marino Que me gusta Con su marinismo también Y me gusta verlo Y fue mi pareja a cambiar La tele que hice y lo he roto yo Pero Él tocó el mando Y él la jodió Yo no Claro, claro Bueno, que es la tele que no cambiaron Que él se encendía todos los aparatos Menos la tele Bueno, ya está Bueno, voy a dormir mala niña Y venga, vamos a llevarnos esta tele La tele que había aquí Que esta no es la tele que había aquí Pues para el salón Pues bueno Encima todo sábado Y estamos caninos Pues nos vamos a ir a comprar la tele Pues bueno, llevamos esta para allá Y ya está Y vamos tirando Y ya pues para la consola Que la escena tengo aquí puesta Simplemente porque un coñazo Consola Porque si yo quiero echarme una partida Esto al otro o tal Pues aquí es más fácil Simplemente Bueno, llevamos la tele para allá Y ya la desenganchamos Una llevamos para allá La montamos en un momento Menos más que encontré Los tornillos del soporte No sabía en dónde me había metido Pero los encontré Menos mal Y bueno, el día siguiente Yo dice José, bueno, esta tele Como no funciona Voy a tirarla a la basura Bueno, pero es que lo gracioso Que le digo Bueno, andré a tirarla No a la basura Sino dejadlo a saber Antes de eso Pruébala Yo sé Por curiosidad Pues encendía Me emociono Que si alguno quiere Hacerme alguna adoración Yo paso mi paypal ¿Eh? Para comprarme una tele En condiciones para poder jugar Porque es que la de salud Se veía que te cagas Estaba muy bien Además tenía tres HDMI Aquí solo tiene uno Que es un puto coñazo Pero bueno, yo acepto Acepto No, de céntimo en céntimo Yo iba a juntar Hasta 150 euros En un año Con lo que sobra A la lucha Y ahí la tontería Esta última vez fue 15 euros Pero porque no la abrí Antes de tiempo Me dio la ansia Y todo esto va Para comprarme algo Para mí Lo que yo quiero Yo lo estoy ahorrando Pues es para mí Madre mía Y bueno, no me enrollo más Así que Loco y locas de la Funko Acepto una tele nueva Una regalé Y así que Empezamos Y bueno Lo que quiero hablar En este vídeo No voy a enseñar Ningún Funko Nuevo Tengo así Nuevecillos Pero no voy a enseñar Ninguno Quiero hablar De la Sandigo Comic Con Que encima De la Sandigo Comic Con Que ya se acerca Que es el próximo julio Que empieza el 18 El 19 de julio Y encima De aniversario O sea que eso va a ser Una auténtica Puta pasada Fijo O sea Muérete Seguro Es que eso va a ser Va a ser la hostia O sea Pues escucha La cola Si ya en la de la Esmeralda Comic Con La cola O sea Tela Este año la cola Para poder entrar y comprar Va a pasar Cuatro días después Y va a estar en cola Bueno Yo lo que quiero enseñar Es mi Más o menos Top 10 De los creo Funkos Que creo que van a sacar Sabes Más o menos Haciendo mis cálculos Más o menos Por ejemplo Miro hacia abajo Pues ya sabéis Que yo lo apunto todo Aunque bueno Esta es mi letra Y yo siempre tomando Notas muy limpias Muy Muy tal Sabes Bueno el primero Yo creo que voy a sacar De Hannah Barbera Bueno recordáis Hannah Barbera Por ejemplo Aquí está Siempre saca alguno Mira este es Capitán Cavernícola Que es del De la Sandigo Comic Con Del año pasado Que no se acuerda Capitán Cavernícola Por Dios Pulgoso Tengo de Hannah Barbera Tengo bueno Sabes de Autos Locos Esto No sé yo Si los más jóvenes No creo que se recuerden De que dibujos son estos Pero de Hannah Barbera seguro Uno o dos Siempre Y además Que yo creo que Estos son los típicos Que siempre sacan De Freddy Freddy Pero no es Freddy Kruger Es Freddy El muñeco de ellos El muñeco que yo creo Que les representa a ellos Porque A ver He cogido este Para que lo veáis Que es el Freddy Del horóscopo Que tengo este Que es el de Virgo Y a mi niña Tengo el suyo También de su horóscopo Mi pareja No lo quiso Y porque Porque no se puede temer Porque estamos En el tratado Pero el de Pici Joder Mola un montón Ese si me gustaría pillármelo También porque Otras personas En familia Se puede decir Pero de Freddy seguro Algunos Algunos Y además que siempre cae Siempre cae Y este año seguro Tiene que ser tremendo Porque lo digo Que es el aniversario No sé si el 40 o el 50 Bueno Que vaya un médico Que le mire un poquito La cabeza Pero bueno Ya el editor Ya que me pongan aquí Porque yo grabo los vídeos Me lo editan Y yo no veo el vídeo Yo lo veo una vez subido Yo no tengo ni idea De lo que está pasando De cómo lo está editando Ni nada Ni una vez subido Lo veo La verdad es que nunca Me había preguntado eso De mascotas Yo le digo mascotas A todos estos que están sacando ¿Vale? Que son de De estos de Por ejemplo Este del tiburón Hay de El de la guitarra De monstruos Así raros Pero bueno Este A ver Que este es el único Que tengo Yo le digo manjota Que este es de la fungo shop Pero que me hizo gracia Además Que me hice mi Mi pareja Le recuerda Al de The Walking Dead Al que conducía la caravana Amigo de Glein ¿Sabes qué? Ese fue creo En la segunda temporada No voy a hacer Ninguna spoiler Creo que Mujeres creo Fue en la segunda Y es que No os jodáis Es que Recuerda No me voy a hacer No 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 Pero si quieres recuerda Y además Fuera de coña Es que está chulísimo Y a mi como me encanta Tanto el mar Oye pues Estás una pasada Estás muy chulo Bueno Juego de Tronos Está siendo muy explotada Están sacando muchos Que yo quería Que yo quería Por ejemplo Que el perro Lo iban a sacar No pero Yo creo que también Está siendo listo Porque sabe que Si lo sacan Ahora Van a tener más bunkers Si lo sacan En una convención Me la tenen más tirada Y además Ya sabemos Como ejemplo Con los cheis Están sacando Los regulares De la monja O los dientes Y así que esta Ya me ve Que tengo La de aquella floja De Aníbal El Bloody Y no son que sea Bloody Va a ser Bloody No es que va a ser Regulares Porque es así Es una empresa Funko es una empresa Y es donde vea El negocio Tira Vamos Pero de Juego de Tron No me huele Que alguno Alguno tiene que salir No sé Sansa O algo No sé Se ha escuchado Por modo de que Sansa va a ver Uno nuevo A ver si es En la San Diego Mico Mola Aria Sansa Mola Big Banteori Sí Big Banteori seguro Ha terminado la temporada Bueno ha terminado ya El fin de la serie Y ya en su momento Sacaron un montón Yo creo que Algunos Caen Y además Han sacado Los ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí abajo Han sacado los regulares Pero es que no han sacado Ningún exclusivo Ni nada Han sacado Todos Pero ningún exclusivo Ni nada Eso Huele raro Hacedme caso Que seguro Seguro que saca Fijo Eso para mí Es uno de los fijos Es el Freddy Vamos Fijo De algún videojuego Sí A ver Yo me he ido a lo fácil Algún videojuego A ver Es que tampoco Los videojuegos que yo sacan No los controlo De Overwatch Y todo eso A lo mejor Algún Pokémon Pero ya sabemos Que el tema de licencia Aquí Eso está muy Muy para allá No sé Pero algún videojuego Siempre Siempre Alguno Sí Hay gente más viciosa Que yo O sea que Alguno Alguno cae Fijo Extrañar el fin Otro que también Es muy explotada Está siendo muy explotada Pero en la nueva temporada Antes de que se entrena temporada Ya Ya Estaban los post Los exclusivos Y todo O sea Yo flipo A ver Yo he visto Funko Por ejemplo El de Shazam Sí Estaban los Funko Pero ya está Que no vi la peli ¿Móvil cargado? ¿Móvil cargado? ¿Pero qué demonios? De Extrañar el fin Sí Alguno Está siendo muy tirada Muy estirada Perdón Pero algunos Algunos Caen Disney También Está sacando ahora Muchos hot topics Muchos Seguro que Disney Algunos O sea de Adadin De la peli nueva O de Rey León También os digo Disney Por favor no hagáis eso Con las películas O sea Dibujos O sea No me destrocéis un clásico Que yo Que vale Aunque me la vi Y la bestia La vi Y si me gustó La de Edma What's Es del igual Es del lugar Amiga No Esa no es la de la actriz Me he equivocado seguro Bueno Hermión De Harry Potter La actriz Eso sí Ya no sé me acuerdo Más Esa sí Pero yo creo que La otra Además me han dicho Que no Es que los musicales Un No sé No Pero de Disney Algunos tienen que sacar El dibujo Y posiblemente Algunos de los otros Yo pienso para mí Y bueno Endgame Endgame Yo soy Inevitable Más falso Que un euro Con la cara de Popeye Fijo O sea El de Tony Y de Tony Stark Yo iba a ser en game Y de Tony Stark Pero no es por nada No es por la escena De Leite ni nada Es porque Han sacado exclusivos Bueno Los Glow Que sí tiene el Glow Con su camiseta Pero es que De los otros Han sacado más Han sacado de Thor Ahí De Hulk Capitán América Aparte de esto Que han sacado Con la camiseta Y tal También tiene su exclusivo Pero de él no Soy Iron Man Puede ser Pero dejo Como la realidad De Tony Stark Iron Man Como el No No es un custom Es como Ahora mismo No me sale La palabra Que como que Lo tienen ahí Que es un posible O no Que sale de rodillas Que todo el mundo Imagina lo hemos visto Y está así Ese sería una pasada Ese sería Y además Se seguirá Del típico Del año que viene Ese te vale Dos riñones Parte de pechuga Bueno La pechuga Y arriba No sé por qué Me iré al muslo Bueno Si no No también Coño Vamos Dejarte la vida Seguro Seguro Y bueno Yo creo que lo he contado bien Son diez No he dicho diez No me faltan ninguno Mira la esta No me faltan ninguno Bueno Harry Potter Estaba yo aquí Harry Potter Fijo O sea Harry Potter Endgame Freddy Big Bang Para mí Hijas de Barbera Esos son unos cinco Que seguro 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 Eso no es así Ya los otros dudo Es que este ejercicio Está muy tirada Está muy chupada Pero para mí Eso Seguro Y bueno Os lo digo Me gustaría saber Vuestro top ten De los que queréis Que van a sacar A ver si alguno Así acertamos O algo No sé Barajamos A ver quién acerta más Quién acerta menos Oye Pues molaría Molaría Incluso a lo mejor Se me ocurre un sorteo Que el que más se acerque El que más se aprecie Se acerque a su precio Justo Se llevará algo Cualquier cosa En mi Instagram Las novedades De los que vayan sacando Pregúntame lo que queráis Yo estoy ahí Y bueno Sin más Nos vemos En el próximo vídeo Bueno Hola Muy buenas Aquí hemos Retransmisión En vivo Y en directo Para comentaros Que ya ha habido Aparte de filtraciones De la San Diego Comic Con Del 2019 Había anuncios oficiales Y de los cuales He acertado Cuatro He acertado Cuatro Harry Potter Hay cual era la otra Extrañer Cie De mogorgo dorado Bueno Una mascota Ay Y me falta otro No He acertado tres He acertado tres Así que Un momento Un momento Que me dicen Me dicen El pianillo Si Tenemos una corresponsal En Dublín Que quiere decirnos algo Si Si Damos paso Damos paso Lo mismo Si Bueno Con esta última noticia Decimos hasta luego Desconectamos ¿Estos becarios? ¡Paco! ¡Despide al becario!